Y hola amigos como están? Espero que estén bastante bien, yo soy AntioGamer y estamos aquí con un nuevo video para este canal Que bueno que estés aquí, que bueno que te animaste a darle click a uno de mis videos Y bueno chicos pues en esta ocasión por acá les traigo el lado no complemento como le gusta decir Que básicamente hará que nuestros animales que conocemos como el cerdo, vaca, pollo, etc. Harán que se hagan hostiles así como los mobs, solo que a diferencia de los mobs hostiles que conocemos Estos serán extremadamente más fuertes, o sea la vaca, el cerdo, el pollo, etc. Y bueno ya sabes como siempre los links de descarga te los estaré dejando aquí abajo en la descripción Por si te interesa descargar este maravilloso addon, igualmente los créditos de este maravilloso creador Para que vayas a apoyarlo ya que en serio hace un buen trabajo haciendo este tipo de addons Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno u otro video que suba Ya que también tu obtendrás beneficios como mostrar texturas, mapas y todo, absolutamente todo Para tu minecraft, poqueto, bedrock, lition Y sin nada más que decir, comencemos Y bueno amigos ya estamos aquí con la pequeña review de este maravilloso, increíble complemento Y bueno pues en esta ocasión no ocuparemos el modo juego experimental Bueno es totalmente libre de usar el modo juego experimental Perdón que se me atraba la lengua Y bueno pues vamos a poner, dejadme primero vamos a cambiarnos a supervivencia Aquí están los ajustes Ok ajustes, ay dios Ajustes, ahora si Ajustes survival, ahí está Ok ya estamos en supervivencia Y bueno pues vamos a poner una vaquita Bueno vamos a poner varias A ver ahí, ahí, ahí Y bueno pues a simple vista pues tu dirás Pues oye no te están atacando ni nada Pero si les pego Aquí está Vámonos, vámonos Ah la mecha Ahí vienen todas las vacas Le pegué a la, a la va Ay dios corre extra mega rápido What the fuck Ahí vienen todas las, las vacas What the fuck, what the fuck Ahí vienen todas A ver, a ver, a ver Vámonos, vámonos de este lado Bueno según el creador estos, estas vacas Hacen tres de vida Pero si tienes bastantes vacas Básicamente de ahí mueres Ahora tenemos ahora vacas en nuestra Conta porque Ala, parece apocalipsis vaca Bueno ya dejaron de perseguirme Porque me fui rápido A ver vamos a pegarle otra vez a la vaca Ok Ay dios, ahí vienen, ahí vienen Están atacando Ala Ala, ala, ala Hombre Si voladas me atacó Me quitaron tres de vida Tres corazones de vida Porque me pegó una vaca chiquita A ver vamos Ay dios, 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 dios Ahí vienen todas las vacas What the fuck Oh my god Bueno vamos a pasarnos de este lado Para probar, no sé Ay dios, me caigo, me caigo What, había Había este, un barranco Quien sabe que era eso Eh bueno, pues vamos a ponernos Eh, no sé A ver, bueno Aquí tengo estos generadores Me preparé antes A ver Vamos a ponerlos Eh, unos cerdos Vamos a poner cerdos Bueno, a simple vista Pues dicen Pues son unos cerdos Inofensivos Que le pueden hacer A nosotros Vamos a pegarle Eh, ahí vienen todos Bueno, solo me Me persigue al que le pegué No me persiguen Por alguna razón los demás A ver A ver, ahí vienen Ahí vienen Hola, ahí viene Este viene enojado Miren la cara Así como que de amable Pero así como que Te voy a pegar Te voy a pegar Ahí viene, ahí viene Hola, micha Hola, micha Este adon se ve Que va a estar chido Así como que No sé, para una serie Etcétera Hola Es que parece Parece a simple vista Que no te va a hacer nada Pero miren la cara Así como que te voy a matar Vámonos, vámonos De este lado Vámonos No, tengo un corazón Un corazón Ay, Dios, Dios, Dios Voy a morir Un corazón, un corazón A ver, a ver ¿Qué me pasó? A ver, a ver No voy a morir Déjenme paso a la isla Rapidito A ver, déjenme paso rapidito Cámara rápida Por favor Rápido, rápido, rápido Déjenme llegar allá A ver Rápido, rápido, rápido La isla, la isla Y llegamos, ya Bueno, déjenme genero rapidito Con unas manzanas Porque neta que ya casi moría A ver Ahí está el creativo A ver Creativo, ok Déjenme pongo unas manzanitas Porque ya me andaba muriendo A ver, a ver A ver Pues, ¿qué será bien para comer? Vamos a comernos esta papá Ok, ya Ahora sí Déjenme nuevamente cambiar A survival Ok Me hubiera gustado Una actualización Que nos pudieran perseguir Por el agua Y así como que Si le pegamos Todas las vacas Hasta cansarse Así como que Así como el golem Que no se cansa Hasta que te atrapa Y bueno Pues déjenme Primero déjenme Regenero vida Porque No, ya está a punto De morir Bueno, aún no He regenerado vida Por algo Ahí está Ya estoy regenerando vida A ver, a ver Rapidito Ya tres corazones Está bien No, siempre Se tarda bastante Bueno, ya animo Vamos a esperar Otro Otros minutitos más A ver, a ver Rapidito Cuatro corazones A ver, ya casi Sí Ok, what Se regresó Bueno, yo creo que así Bueno, vamos a poner ahora No sé Ovejas A ver, aquí están las ovejas No sé si funcionarán Con todo Ay, Dios No, no, no Ahí vienen Ay, Dios Ese gallo, no A ver, a ver Ahí vienen todas las ovejas What the fuck Ella, por aquí Ay, Dios, Dios, Dios Me están matando Me están matando Dios mío, ayúdenme No A ver O sea, si me dijo fácilmente Me están matando Ay, Dios Me dio corazón No Me van a matar una oveja No Ay, Dios Ahí vienen Ahí están Y no me Ay, ya morí No, bueno Vamos a probar el último mod O sea, no sé si funcionen Con los demás Eh, bueno Ya probé Ah, el pollo Vamos a probar el pollo Ok, déjenme quito O déjenme pongo esto Aquí en el inventario Ok Ya solo quedan los pollos Ok, déjenme pongo varios pollitos Ok Ay, Dios Oh, what the fuck Ahí vienen todos No, 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 no En serio que está increíble Ahí vienen todos, todos, todos Vamos por ti, Santiago Gamer Ay, Dios, Dios, Dios En serio que Estás haciendo más Oh, what the fuck Estoy matando todos de un golpe Ay, Dios, 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 Dios Bueno, no hice tanto esfuerzo Eh, bueno Vamos a probar A ver si se puede ir Con el aciolote A ver, aciolote Déjenme cambio ahora Revolada Creativo Eh, creativo Ok, ahí está Ahora déjenme Busco el aciolote Aciolote A C Olote No, no me apareció A ver, a ver A ver, aciolote A ver, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está No, este es una Dice de abeja Este es el aciolote Ok, ok Aquí está el aciolote Ok Bueno, déjenme cambio ahora Survival Porque pues si no No va a funcionar A ver Survival Aquí está Ok Dejenme, pongo varios Ok, ok Bueno, esos nos atacaron Estos se fueron corriendo Por alguna razón Y pues nada, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado O servido Este maravilloso Adam Ya sea que lo quieras Para, no sé Un survival más difícil Etcétera Y pues nada, chicos Yo soy Santiago Y nos vemos en un próximo video Eso sonó raro Adiós Adiós